Al principio sí hubo un sufrimiento, hoy es todo felicidad. Hemos ido adelante y es solo felicidad. Obvio al principio, por todo lo que sucedió, pero ahora es felicidad. Todo es felicidad y sí, un niño da solo felicidad y mirando al futuro yo espero que esto termine lo antes posible, lo que estamos haciendo, todo lo que pueda dar desde ahora se lo doy. Darle el mayor efecto posible, poder suplantar la falta del papá. El futuro no es mío, espero que el papá lo pueda ver lo antes posible, pueda razonar mejor. Y pienso que ahora no piensa tanto, no sé. Es un pecado por él, perderse esta felicidad. Para él sería felicidad. Espero que dejar de sofrir, que lo vea. ¿Cómo es un día de Diego? Diego va a escuela, frecuenta la terza elementaria, un año avanti, se svega la mattina, se levanta la mañana a las ocho y media, toma el desayuno, toma la leche y luego a la escuela. Comen en el colegio, el jueves, hay allenamientos. La mi familia es su esporte. ¿Juega al calcio? Sí, juega al fútbol, sí, juega al fútbol. Juega al calcio ya de tres años. Ya hace tres años. Con la escuela de fútbol. Con la Procalcio Napoli. Con la Procalcio Napoli. Y ahora lo allena Riccardo Delella, un ex-allenatore del Napoli. Ahora está con Riccardo Delella, un ex-director del Napoli. Estudia. Estudia en casa. Un bambino normal, ¿no? Es un chico normal. ¿Y quién lo porta al calcio y a todas las... El nono, spesso. El nono, aquí. Porque él quiere el nono. Porque él quiere el nono. ¿Quién te lleva? El nono. Y la nona. Los abuelos. Da un abracho al nono, por favor. Dale un abrazo a tu abuelo, por favor. Y ahí en cámara, también que lo abracen, ¿no es cierto? Buenos Aires, sí, los escucho. Cristiana, queremos saber cómo es la situación legal hoy de Dieguito Junior. La situación legal, digamos que es casi finita. En cuanto, tenemos dos sentencias de primer y segundo grado. Digamos que está la sentencia de primer y segundo grado. Ya ha podido haber el cognome, pero esta es una decisión que tiene el apellido. Yo aspetto que la sentencia de segundo grado pase finitada. Espero que la sentencia de segundo grado pase también. Y después la sentencia de casación. Y ya casi estaría terminada. Hay un otro grado, el último. No sobre la paternidad. No sobre la paternidad. Que tiene que ver con los vicios de forma. Comunque la paternidad la avuta en primo y en segundo grado. Señor Sinagra, usted tiene algún mensaje para Diego Maradona. ¿Quisiera decirle algo a Diego Maradona? Bueno, quisiera decirle a Diego que recuerde el encuentro que tuvimos en casa de Mary, de su hermana. Y que recuerde las últimas palabras que me dijo. Eran estas. Y dice, sí. Yo lo sé. Sé que es mi hijo. Y basta esto. Y después le auguro una presta guarigione. Ahora, ¿quieres enviar un saludo al tuyo padre? A quien te está guardando. Sí. Chao papá, te auguro un feliz año. Cosí no. Finito. Chao papá, un feliz año. Finito. Gracias. ¿Algo más para decir? No, no, no. Pero sí, por favor. ¿Se quiere? No, saludo a todos. Saludos a todos. Vorrei que... Quiero. Que Diego se la facesse. Forza, Diego. Que Diego se ponga bien, se remise. Fuerza, Diego. Bueno, chau. Buenos Aires, Argentina. Chiche, Silvia. Nos vemos. Gracias Italia, gracias Maya, gracias Cristiana Sinagra. Es difícil sacar conclusiones de este tema y quizá tampoco sea nuestra función. No, no es nuestra función y me remito a las palabras de Daniel Scioli. Creo que aquellos que son famosos realmente llevan a veces un peso muy grande sobre sus espaldas. Nosotros vamos a así sacar una sola conclusión, pero la van a hacer ustedes a través de estas imágenes. Nos vamos a despedir de este bloque y de este tema con las imágenes de este chico jugando a la pelota que quizá le recuerden el nacimiento de un ídolo popular de todos los tiempos. No, no, no. 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 Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorregibile, ma lasciarti non è possibile. Por un peso, ¿quién le da maquina?